Top 10 razas americanas A continuación destacamos las razas más famosas en toda América, por cantidad de individuos y por la aceptación de la gente para su cría y actividades deportivas o domésticas. Décima. Percheron. Es un animal fuerte, pesado y elegante. Es un excepcional caballo de tiro capaz de realizar amplios esfuerzos como trabajos agrícolas o usado como transporte durante las guerras. Es resistente y de paso largo y andar ágil. Es de pecho ancho con una prominencia de la parte anterior del esternón en su mitad que se puede palpar. Espalda inclinada y la cruz prominente, el dorso y lomo son medianos anchos y musculosos, y grandes masas musculares, el anca es partida. La grupa horizontal. Los miembros anteriores y posteriores son fuertes. Novena. Mustang. Los mustangs son los caballos salvajes de Norteamérica. En realidad se trata de caballos y marrones, y que se han readaptado a vivir en la naturaleza. Fueron reintroducidos por los conquistadores españoles, a partir del siglo XVI, de raza andaluza, árabe o hispano-árabe. Las inmensas llanuras estadounidenses y la ausencia de depredadores naturales contribuyeron a su rapidísima expansión. Han sido muy apreciados por los aborígenes y los pioneros por estar dotados de una gran resistencia y fortaleza, producto de un enorme desarrollo muscular. Su carácter es salvaje, inteligente y fuerte. Octava. Paso fino peruano. Orígenes de 1532 en América traído por Pizarro a Perú, eran ejemplares de 75% sangre berberisca y 25% de sangre española o andaluz, conservando la ambladura española. Se caracteriza por recorrer largas distancias en llanuras y montañas. Posee tres tipos de pasos. El corto, el fino y el largo. Es un animal de gran resistencia, personalidad, inteligente, amable y de fácil manejo. La cabeza es balanceada y chica, frente amplio, perfil rectilíneo. Ojos brillantes y expresivos, y orejas pequeñas. El dorso y el lomo son compactos y musculosos. Séptima. Apaloosa. La raza fue desarrollada por los indios del noroeste de Estados Unidos en el siglo XVIII, tomaron su nombre del río Palouse, donde se criaban. En 1876 casi fueron exterminados por el ejército de los Estados Unidos, que ocupó los territorios indígenas. Es ágil y atlético con gran voluntad de cooperación, es de una resistencia y aguante ilimitados. Su temperamento es dócil y sensible. La cabeza es pequeña con orejas puntiagudas, la piel despigmentada alrededor del hocico, hollares y genitales. Los pelajes pueden ser leopardo, nevado, lavado, marmolado y escarcha. Sexta. Cuarto de milla. Es la primera raza norteamericana pura lograda en Estados Unidos mediante la importación de caballos ingleses que al cruzarse con los americanos originan el cuarto de milla. Presenta dos propósitos. Carreras de cuarto de milla que son de 400 metros y actividades propias de los rodeos. Se caracteriza por su sorprendente masa muscular, sobre todo en el tren posterior. Son caballos fuertes, resistentes, vivaces de tamaño mediano y de reconocida mansedumbre. La cabeza relativamente corta, de forma piramidal, la frente es amplia y su perfil es recto. El caballo usa su cuello como balancín y la maniobrabilidad del caballo depende de su flexibilidad. Su aspecto es muy musculado. Quinta. Raza polo. El caballo de polo tuvo su origen en Persia hace dos mil años. Luego pasó a la India, donde se lo utilizó en el juego del polo. Cuando los ingleses colonizaron la India, adoptaron el juego y llevaron ejemplares a Inglaterra para perfeccionar la raza. En Argentina, en 1870, comenzó su cría con animales criollos locales que eran petizos, fuertes, rústicos y de baja velocidad. Luego se mejoran con la cruza de pura sangre de carreras obteniéndose mayor alzada, mayor sensibilidad y menos rusticidad. La cabeza es bien proporcionada. Sus ojos son grandes, vivaces, con orejas medianas, finas y puntiagudas. El anca redondeada y la grupa es larga. Los miembros posteriores tienen el muslo profundo y musculoso. Las piernas son largas, anchas y musculosas. Cuarta. Caballo de silla francés. Francés. Acabamos a hablar del caballo de silla francés, pero en esta clasificación, también podemos poner al caballo de silla argentino, al olstein y el anoveriano que tienen raíces comunes. En Francia en el siglo XVIII, se cruzan nieguas de las normando de uso rural con padrillos pura sangre de Inglaterra dando origen a la raza de silla francesa. Son animales grandes y de hueso muy fuerte. Su conformación ha evolucionado al dejar de usarse para tiro y perfeccionarse para el deporte. Desarrolla a gran velocidad, resistencia, tiene una larga brazada y presenta buen carácter. Su actitud más destacada es en el salto, es uno de los mejores caballos deportivos del mundo, por su alzada, sólida estructura y fuerte impulso de su tren posterior. Tercero. Raza árabe. Su nombre deriva de su lugar de origen, Arabia, y los primeros registros datan del año 3000 a.C. Su diseminación por el mundo, fue debido a las conquistas musulmanas hacia la Europa cristiana, y se considera como la fuente de origen de todas las otras razas de caballos livianos, raza fundadora y mejoradora por excelencia, y imprimiendo coraje, docilidad, belleza, resistencia y calidad. Lo que más impresiona a primera vista de un caballo árabe es su belleza. La armonía y el equilibrio de sus formas que unidas a su temperamento y distinción, hacen de él la más elegante cabalgadura. La cabeza lleva estampada, los signos de calidad y de la raza. Corta, refinada y piramidal de perfil con cabelimeo. Segundo. Pura sangre de carreras. En Inglaterra durante el reinado de Carlos II, alrededor del año 1600 se importaron yeguas berberiscas. Más tarde, sus descendientes se cruzaron con tres grandes padrillos orientales. Darley Arabian, Godulfen Arabian y Dierley Turk. Es un animal atlético, veloz y de sangre caliente. Su temperamento es sensible, audaz, inteligente y mente rápida. Es de formas alargadas, medidas longitudinales y verticales extensas y transversales. El cuerpo del pura sangre de carrera es alargado, profundo, angosto, erguido y de rasgos angulosos. Posee un alto grado de calidad y refinamiento. La cruz es alta y marcada. El dorso y el lomo largo. Las extremidades están bien desarrolladas, con buena musculatura. Los antebrazos y piernas son largos. Primero. Caballo criollo. Es el clásico caballo americano traído por los españoles en el tiempo de la conquista y diseminada por todos los países. Entre ellos donde más se puede encontrar es en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, entre otros. Es un animal de medidas y forma mediana, equilibrado y armónico. Bien musculado y de fuerte constitución, con su centro de gravedad bajo. De buen pie y andares sueltos, ágil y rápido en sus movimientos. De carácter enérgico, activo y dócil. Su característica principal es la rusticidad, longevidad, fértil, resistencia, valentía, poder de recuperación y aptitud para trabajos ganadero y tiro liviano. Su cabeza es corta de base ancha y vértice fino, frente amplia de perfil recto, orejas más bien chicas, ojos inteligentes y expresivos y hoyares dilatados. El vientre profundo, punto sus extremidades presentan rodillas fuertes, garrones anchos y bien conformados. El vientre profundo, punto sus extremidades.